Bueno, estamos en la noche, son aproximadamente las 12 y media y vamos a ir a un simulacro de un incendio de caza vamos a llamar en este momento al capitán que está a cargo para que dé la alerta, los bomberos no saben de este simulacro vamos a hacer todo esto para que ustedes sepan cómo trabaja bomberos vamos a escuchar el despacho en la radio ¿Estamos? Si queréis tirar el despacho, no Si, dale nomás, te estamos esperando Claro, van saliendo, clave 1, avenida central, la silla y nosotros vamos a dar un minuto y nos vamos detrás de ellos El fuego al fondo, el fuego al fondo, el fuego al fondo, el fuego al lado del fuego ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y ya está listo. Este tipo de simulacros sirven para que los voluntarios de bomberos puedan medir los tiempos de reacción, las falencias que se pueden tener en este tipo de emergencias y así corregir los errores. Y cuando verdaderamente pase un siniestro de esta magnitud, puedan realizar el trabajo de forma correcta. Bueno y de esta manera con la formación, después de 6 minutos más o menos que calculamos entre la llegada y lo que terminaron de pagar el incendio, ahora se termina el segundo proceso que es el lavado de material y también por supuesto la formación donde se van a explicar las fallas y las falencias que pudieron haber tenido en esta emergencia. Los bomberos no sabían que lo subieron cuando íbamos nosotros con ellos y así que les pedimos este simulacro muy importante para nosotros porque así bomberos se preparan en caso de cualquier emergencia.